En la parte de abajo, eso que ves negro, quizá te estás preguntando si es un calientaplatos, pues en este caso no. Hemos adaptado con nuestro propio fabricante de muebles un cajón para dejar las bandejas del horno y la estética la hemos dejado igual que cualquier horno, cualquier microondas de cristal negro. Y quería decirte que si has llegado hasta este punto del vídeo, dejes tu me gusta, tu comentario y te suscribas para que continuemos con mucho más contenido y cocinas que vienen próximamente.